Lleva en su pecho protección y entre sus ojos el quien será No importa el color, no importa el cargo o si regresará Sé que en su mente no interviene el miedo ni tipo de rival Mortal no es quien dispara Lleva en su pecho protección y entre sus ojos el quien será No importa el color, no importa el cargo o si regresará Y en un instante perderá todo lo que ha planeado Dirección no es preciso, no antes Si estuviera desde antes En el preciso instante Y solo un poco antes Llega muy dentro y nos divide el amor No queda pasaporte, solo el recuerdo Y no logro entender Decirle cuánto yo la ve Antes Si estuviera desde antes En el preciso instante Solo un poco antes Solo un poco más Antes Si estuviera desde antes En el preciso instante En el preciso instante En el preciso instante Y solo un poco antes 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 Si estuviera desde antes En el preciso instante 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 Gracias por ver el video.